Y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso no me encuentro sola aquí en el estudio porque me está acompañando y nos está acompañando Cristina Cabral. Bienvenida, Cris, buenas noches. Y en este caso, bueno, para seguir hablando de distintas situaciones que se están dando, en este caso en el ámbito de la cultura y con este apagón cultural que están intentando realizar desde el gobierno nacional. Sí, bueno, buenas noches. Así es. Ahí se larga. Bueno, buenas noches. Y traigo algunas temáticas vinculadas con la producción audiovisual en este caso porque conocemos la producción de la localidad que se hace a través de Kesh, que es el grupo que trabaja desde Conesa y que también trabaja con el grupo de chicos aquí en la casita de Nehuen produciendo cine comunitario. Conocemos esas experiencias, pero también hay otras experiencias en el país que muchas veces son acompañadas también por el Instituto de Cine, el Inca. Es decir, que cuando se afecta la producción cinematográfica del Inca, también se ven afectadas estas propuestas como es el caso de la Fundación Cine con Vecinos. Una fundación que viene trabajando hace 20 años desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, pero en distintos lugares del país, produciendo cine con comunidades. Pueden encontrarla en YouTube. Allí hay distintas producciones cortos y también largometrajes, algunos premiados por sus producciones. Y conversamos con Fabio Junco. Él es cineasta, realizador, no solamente de producciones comunitarias, sino también de otras producciones. Humo bajo el agua es una de sus últimas películas, pero ha hecho también otras películas a nivel nacional. Y estamos preocupados, preocupadas por la situación del cine nacional y también este tipo de producciones. El fomento a la producción de cine comunitario. Vamos a ver lo que nos comentaba en una entrevista que le hicimos, que después vamos a estar compartiendo en un programa especial, contando cómo está impactando la situación actual en quienes están produciendo cine a nivel nacional. Esto es personal. Yo pienso que no solo esto, esto no se va a revertir. Yo creo que en estas circunstancias, la información que tenemos en estos meses desde la industria del audiovisual y en lo personal, hablando con todas las áreas y con los lugares de algún modo de poder, como la asociación de guionistas, la de directores, la de productores. Hay una sensación de que esto no va a cambiar, que va a ser una larga agonía y lo que va a producir es esto, un apagón. Nosotros lo vemos del lado nuestro, que sería el audiovisual, un apagón audiovisual, pero es el apagón cultural. Porque yo no tengo idea, pero probablemente tampoco lleguen libros a las bibliotecas, tampoco llegue lo que habitualmente llegaba a los distintos puntos del teatro, de las bibliotecas populares o del cine. Yo creo que es un apagón en términos de fomento a la generación de contenidos culturales y donde esté la comunidad. Como esto va a ocurrir, ahora, digamos, yo no espero que cambie algo y uno obviamente no quiere decir que se va a quedar de brazos cruzados, hay que hacer lo que haya que hacer, como pasó con la universidad pública en algún momento. Se va a generar una concentración para repudiar esta situación, que no solo nos afecta a nosotros los que hacemos cine, afecta a todo el mundo, hasta al proveedor de la industria del cine, el proveedor de baños químicos para un robaje, le afecta. Porque no es lo mismo que haya 200, 300 robajes por año, a que haya dos robajes por año. Habrá que buscar alternativas, pero no las vamos a poder suplir como era el fomento que conocíamos. Pero de algún modo hay que tratar de que no gane el apagón. Producir en otras condiciones, hasta tanto esto cambie, pensando, digamos, en los ciclos democráticos que nos permiten cada dos años revisar la cuestión. Tengo que ser optimista en ese aspecto de que o en dos años o en cuatro esto se va a revertir, pero no me puedo permitir pensar que por dos años o por cuatro no vamos a filmar más nada. Entonces digo, habrá que elaborar, trabajar un poco extra para hacer una especie de mantenimiento de lo que uno pretende que no se apague. Como tener la llama mínimamente viva. No creo que podamos hacer lo que estábamos haciendo, eso seguro. Pero no me quiero decepcionar, o sea, no me quiero deprimir ni bloquear. Pero sí entiendo que no va a mejorar la situación, desgraciadamente. Escuchábamos a Fabio Junco, un realizador, un cineasta, alguien de la cultura, del ámbito también del trabajo de la producción audiovisual desde el cine comunitario. Y bueno, Maricruz, es bueno volver a repetir la importancia de esto, del trabajo conjunto de las comunidades con los realizadores. Y como él decía, cuando se afecta al cine no solamente se afecta a quienes hacen cámara, quienes hacen dirección de película, sino también a las comunidades y a toda la industria que también genera trabajo y empleo para un montón de gente, que es todo lo que sucede alrededor de eso. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esta producción dentro de poco en una entrevista especial donde nos cuentan toda esta historia de esta fundación Cine con Vecinos. Bueno, muchísimas gracias, Cris, y nos reencontramos la semana próxima. Así es, hasta la semana que viene. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!